amigos saludos buenas tardes cairo ciudad de méxico seguimiento sísmico y volcánico en este momento tiempo de la ciudad de méxico son las 15 horas con 33 minutos estamos monitoreando la actividad sísmica de méxico a través del radio midland por si nos llega un alertamiento sísmico público estamos al pendiente bueno rápidamente gracias a todos los amigos de tiktok que se van suscribiendo a este canal tiembla este 23 de agosto del 2022 martes a la 1 1 con 41 segundos de la madrugada el servicio sismológico nacional reporta un sismo magnitud 3.5 13 kilómetros al sur de milpalta ciudad de méxico esto lo actualizaba a las 8 de la mañana de este martes 23 de agosto del 2022 profundidad 10 kilómetros estos sismos son importantes mis estimados amigos en la ciudad de méxico porque se dan en el marco de la actividad sísmica que tenemos a partir del 12 de agosto hasta la fecha por supuesto estos sismos a veces para la gente son imperceptibles inclusive los instrumentos más lejanos como por ejemplo los que están en el popocatépetl no lo han podido detectar este sismo pero la instrumentación que tiene instalada estratégicamente el servicio sismológico nacional si los detecta bueno ocurre este sismo previo por supuesto a inicios de septiembre del 2022 y vean por qué es importante este sismo en la ciudad de méxico estamos corto de tiempo recuerden que aquí a través de tiktok sólo podemos hacer vídeos de cinco minutos bien vean la actividad que hemos tenido a partir del 12 de agosto del 2022 con sismos importantes en el territorio mexicano y sobre todo algunos muy cercanos a la ciudad de méxico aquí ya hice un pequeño review de los sismos importantes que debemos entender por qué hoy en la madrugada de este martes tiembla la ciudad de méxico bueno acuérdense empezamos con este sismo 5.3 ajustado ahí a magnitudes 5 el pasado 12 de agosto que nos generó un alertamiento sísmico público para varias ciudades incluyendo la ciudad de méxico bueno aquí en esta zona de lo que es ciudad altamirano y la frontera con michoacán se disparó el alertamiento sísmico público 3 17 de la madrugada desde ese momento sólo solamente hemos tenido una réplica el 19 de agosto perfecto bien qué ha pasado después de esto fíjense el centro de morelia en días pasados el día 13 de agosto un sismo m4 en la mera zona centro de la ciudad de morelia 4.0 acá tenemos otro sismo después de este alertamiento sísmico público el 12 de agosto un m4 en la zona de cuernabaca morelos ahí en la zona de juan morales un 4.0 porque en cuernabaca amigos muy pocas veces es más en 123 años de análisis que nosotros hemos hecho con la base de datos del servicio sismológico nacional este es el segundo m4 que tiene registrado el servicio sismológico nacional en cuernabaca en 123 años muy pocas veces o casi nulo tiembla m4 en cuernabaca perfecto ok también acuérdense que el día 22 de agosto se generó una activación de protocolos de protección civil por un m5 allá en la zona de matías romero esto fue el día 22 de agosto estuvimos a nada de tener un alertamiento sísmico público al menos para la ciudad de oaxaca o chiapas y esas zonas alrededor por este sismo que fue muy profundo m5 ajustado a 47 22 de agosto vean bueno el pasado 20 de agosto tuvimos un sismo 44 en la zona de acapulco mucha gente lo reportó que lo sintió fuertecito esto no generó alertamientos sísmicos públicos pero fue puntual en esta zona ok 20 de agosto acapulco 44 vean lo que acaba de ocurrir el pasado 22 de agosto en la zona de la brecha de guerrero allá por lázaro cárdenas petatlán guerrero un sismo mis estimados amigos de magnitud 44 este es en la brecha de guerrero hay que darle importancia ok y vean esta mañana un 4.2 en la zona mis estimados amigos de zumpango del río guerrero muy cercano a la ciudad de méxico son sismos importantes mis estimados amigos que están dando en esta actividad de méxico y estamos atentos a la actividad tiembla en la ciudad de méxico 3.5 después de esta actividad que hemos tenido a partir del 12 de agosto del 2022 esto por supuesto para nosotros enciende los focos rojos para la actividad sísmica en méxico mis amigos para nosotros esto es señal clarísima de la actividad que está sucediendo en méxico para mí esto enciende los focos rojos para la actividad sísmica que puede venir en los siguientes días recuerden que nosotros tenemos aquí como análisis pronóstico sísmico que se pueda dar un evento más importante de mayor magnitud para méxico ya que llegue magnitud de 6.6 o mayores déjenme aquí 6.6 o mayores 6.6 magnitudes que ya son de cuidado o mayores y fecha límite ahorita tenemos el 5 de octubre todo lo que resta esto hasta el 5 de octubre del 2022 lamentablemente ustedes están viendo este vídeo lo tenemos que hacer en dos partes porque no nos alcanza mis estimados amigos el tiempo para hacer una evidencia así lo vamos a tener que dividir en dos secciones de cinco minutos a través de tick tock pero lo van a encontrar íntegro completo allá en la zona de youtube en nuestro canal de cairo ciudad de méxico mis estimados amigos esto enciende los focos rojos para méxico para recibir un magnitud 6.6 hacia adelante en los próximos días no tenemos prisa tenemos un registro muy amplio para estar prevenidos recuerden que aquí en cairo ciudad de méxico estamos constantemente monitoreando la actividad si tú sigues teniendo mi estimado amigo problemas con tus postes de c5 que no lo reparan que no te hacen caso puedes invertir con un pequeño radiecito de estos midland que te pueden alertar para un sismo importante con alertamiento sísmico público aquí aquí te va a llegar la señal a través de por ejemplo lo que llegara el poste c5 aquí en el radio te va a marcar si lo estás monitoreando así como yo puro reloj el radio sigue recibiendo la alerta sísmica pública cada tres horas te llega este mensaje mira prueba semanal obligatoria cada tres horas a este radio te llega una pequeña señal obligatoria proveniente del alertamiento sísmico público para probar que estás sintonizando bien la emisión de alerta sísmica pública en méxico y entonces aquí cuando lo tienes en stand by el radio sigue recibiendo la señal y hasta que reciba un alertamiento sísmico público este reloj cambia un texto de alerta alarma terremoto etcétera y se encienden estos foquitos de warning y empieza a emitir un sonido este radio midland que está al alcance de todos ya dimos el costo esto lo puedes encontrar en las tiendas de internet hasta en mil pesos 1500 dependiendo el proveedor y no necesitas más que baterías conectarlo programarlo y tenerlo en el lugar cercano donde estés en tiempo y forma eso puede hacer la diferencia mis amigos ante un evento sísmico importante cuídense mucho si quieres dejar tus dudas comentarios aquí compartir esta emisión atentos y prevenidos esta actividad sísmica que nos están viendo el territorio nacional es lo que estamos evidenciando nos vemos en el próximo vídeo y recuerden esto si quieren verlo en un solo evento va a estar disponible en youtube en los próximos minutos ahorita lo vamos a dividir en dos segmentos de cinco minutos para el área de tiktok cuídense mucho un paso antes esto es prevención un paso antes lo vamos a dividir en los próximos minutos un paso antes lo vamos a dividir en los próximos minutos un paso antes lo vamos a dividir en los próximos minutos un paso antes lo vamos a dividir en los próximos minutos un paso antes lo vamos a dividir en los próximos minutos un paso antes lo vamos a dividir en los próximos minutos